Esta noticia es presentada por Rolando Espinazzi, senador. Nos encontramos aquí en la oficina regional del CENEPA. Vamos a hablar con el señor Gregorio Aquino, quien nos va a hablar sobre los trabajos que se están llevando a cabo en distintos distritos del departamento de Itapúa, teniendo en cuenta la situación actual sanitaria y la cantidad de notificaciones que están teniendo al respecto. Hola, ¿qué tal Gregorio? ¿Cómo estás? Sí, buen día. Y estamos dando respuesta a las notificaciones recibidas de la séptima región, que son alrededor de 1.800 ya en todo el departamento de Itapúa. ¿Cuántos son los distritos o cuáles son los distritos más afectados en este caso? Y los distritos, empezando por Encarnación, Camburetán, Jesús y Capitán Irán. Esos son los distritos con mayores notificaciones. ¿Cuáles son específicamente los trabajos que ustedes realizan en cada uno de los barrios de estos? Y ahí se dividió en brigadas. Hay brigadas que están haciendo trabajo de rastrillaje, les decimos nosotros, donde vamos visitando, capacitando a la gente, al dueño de casa, a eliminar criaderos. Y otro equipo, que son dos brigadas que tenemos para los bloqueos con máquinas livianas, los bloqueos de casos sospechosos. Y otra brigada, dos vehículos con máquinas pesadas, donde hacemos el rociado espacial, en donde haya más aglomeración de casos. Para que la ciudadanía entienda, ¿cuál es el rol que ellos deben cumplir? Sabemos que es fundamental a la hora de eliminar criaderos y demás, pero ¿cómo se debería comportar un ciudadano para tener un trabajo efectivo en cuanto a la erradicación? Y mínimamente cuidar los patios, revisar una supervisión, una vez por semana, atendiendo los días muy lluviosos que tenemos. De cinco a siete días ya tenemos mosquitos adultos que están proliferando. Ahora, en cuanto a las fumigaciones, hay personas que piensan o consultan mucho por el tema de las fumigaciones, de hacer denuncias para que se fumiguen. ¿En qué instancias se realiza una fumigación? Y bueno, en caso de que una persona detecte que en un lugar privado haya focos de contagio, ¿cómo tienen que hacer su reclamo o su denuncia? En el municipio de Encarnación, por ejemplo, tenemos un número habilitado por la municipalidad donde pueden enviar fotos de lugares donde haya criaderos y hacer la denuncia. Y nosotros los rusiados estamos haciendo para bajar la densidad del mosquito adulto, no del que se está criando, vamos a decir, en los reservorios de agua. Claro, o sea, los rusiados en este caso son... Es un complemento al trabajo que debería hacer el dueño de casa, más los funcionarios nuestros que no son suficientes, ¿verdad?, de eliminar los criaderos. El rusiado es un complemento, no sé, la mayor parte es, la mayor efectividad sería la eliminación de caballeros. De criaderos. Y el rusiado es un complemento nada más. Ahora, haciendo un balance de este último tiempo, ¿la cantidad de notificaciones van en alza, se mantienen, o han disminuido en los últimos? Se mantiene, se mantiene. Tenemos alrededor de 1800 ya en todo el departamento y la mayor parte es, como te dije, en esos cuatro municipios de encarnación y alrededores. Muchas gracias. Dale, dale. De esta manera, las palabras de Gregorio, que bien nos comentaban los trabajos que vienen llevando a cabo aquí en el departamento de Itapúa, y seguir instando a la ciudadanía que puedan realizar este trabajo de limpieza de sus propiedades para eliminar los criaderos.